El pecado no te ha pecado, el pecado te peca a ti Privando de Gustanini, ¿por qué no te manda a hui? Para el pecado y su mujer, una trampa le tendieron Al vecino enamoró, que ya se pasaba de necio Le dijo que haré pecado, dile que voy a salir Que no estaré en la casa, para que él venga aquí Dile que no estaré esta noche en la casa Y que lo vas a esperar tranquilita y arreglada Y así mismo sucedió tal como lo planificaron El vecino enamoró, seguido cayó en el gancho Caminando despacito, directo a la habitación Le digo aquí estoy chulita, su vecino ya llegó Ay vecina estoy contento porque ha llegado el momento Vamos inmediatamente, venga y caiga a mis besos Al vecino le salió, él tiró por la culata Ahora adivina usted quién estaba en la cama Carepecao, 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 carepecao Estaba rompado y lo agarró ¿Tú querías mucho besito? Come ya carepecao Ah, ¿tú querías un abracito o una brasa? Come ya carepecao ¿Tú querías un consuelito? Come ya carepecao Ven mírame aquí ahora Come ya carepecao El pecao no está pecao El pecao te peca a ti Privando de costanini ¿Por qué no te manda a hui? Lo cuento, lo cuento, lo cuento Es un cuento Digo, fue de verdad o fue un cuento No, yo creo que fue de verdad No Fue de verdad, sí, sí, sí Carepecao Lo mordió Lo mordió, lo mordió a ese tipo Ya, ya, que se calle la música Tú querías mucho besito Come ya carepecao Tú querías un abracito Come ya carepecao Tú la querías ella, tigero Come ya carepecao Mírame aquí a carepecao Come ya carepecao Él quería un consuelito, papi Come ya carepecao Ven que cógete el pecao ahora Come ya carepecao Él quería un besito también Come ya carepecao Tú querías un besito Come ya carepecao El pecado no está pecado El pecado te peca a ti Privando de costanini ¿Por qué no te manda a hui? Eso es Ay, ay, rar, 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 rarru Cállate carepecao Bueno, ya, señores, se acabó el cuento Ya, ya está bueno Cada cual lo hayas de asuntar Ya, se acabó ¡Gracias! ¡Gracias!